Victoria del Málaga 2 a 1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, un partido que se decidió por la puntería, la que no tuvo Las Palmas y la que sí tuvo el Málaga. Primeros 45 minutos claramente para los de Pepe Mel, pero las ocasiones se estrellaban o bien en la madera como este disparo de Clemente, o bien en Dani Martín que sacó varias manos importantes para su equipo. En esta jugada, una de las pocas en los primeros 45 por parte del Málaga, Brandon lo hace perfecto, control y cambio de ritmo y Antoñín en boca de gol, ponía en ventaja a su equipo a la media hora de partido. Fíjense, control, cambio de ritmo, no le sigue el futbolista de Las Palmas y Antoñín que empujaba al fondo de las mallas. En la segunda parte, esta jugada iba a suponer la segunda cartulina amarilla para Loyo Dice e iba a dejar a su equipo con prácticamente la totalidad de la segunda parte con 10 futbolistas por delante. Aún así, no lo toló Las Palmas que siguió con su plan de partido, le faltó el gol, hasta en esta ocasión fallo defensivo de Pei Burns, se confía demasiado el 17 y Benito remachaba para adentro. Recibía el premio Las Palmas tras un buen partido incluso con 10 futbolistas, pero el Málaga en casa es muy fuerte y la estrategia sirvió, cabezazo de Sekou Gassama para darle la victoria a su equipo. Un Málaga que tuvo muchísima efectividad, que sigue siendo inexpugnable delante de su afición y que está peleando por los puestos de ascenso a final del partido. Málaga 2, Unión Deportiva Las Palmas 1.